¿Cómo se frena el dólar? Bueno, a ver, hay también expectativas sobre esto, ¿no? Hay presiones sobre comentarios, sobre operaciones, sobre dichos, sobre renuncia, sobre llegada. Me parece que esto puede también ser un hecho que puede surtir en positivo, puede resultar positivo. Y después, bueno, creo que empieza a levantar la liquidación del dólar soja, a levantar la liquidación. O sea, van a haber más ventas de dólares, la liquidación de exportaciones. Entra a jugar los bonos que se pidieron para que también estén en el mercado, para que se puedan surtir del sector privado. Esperemos que tengamos una jornada más tranquila.